... Bueno, pues buenas tardes. Como veis, me llamo Carlos Zambrano, no Zambrano, como viene en el programa, y también tenéis el correo electrónico ahí. Bueno, que el título sea El olivar como recurso para trabajar por proyectos, mi objetivo real esta tarde, pues era por una parte dar a conocer el proyecto Olivar y Escuela, que bueno, ahí abajo no se ve, estaba la dirección del correo electrónico, que no se ve, de la página web, que no se ve, luego ya veremos si se ve, si no os la digo. Y por otra parte, ofreceros la posibilidad a vosotros, o como la mayoría creo que sois de física, probablemente, pues no vaya a trabajar sobre el olivar, no lo sé. Pero si conocéis a gente que trabaja sobre el olivar, todo un material que nosotros tenemos en la página, esto es un trabajo de unos 30 años aproximadamente, todo un material tanto digital como físico, es decir, que tenemos maquetas, tenemos carteles, tenemos colecciones de cosas, o sea, pues está a disposición de cualquiera que quiera solicitarlo y simplemente se comprometa a devolver lo mismo que lo coge. Es decir, que no hay ningún problema en que sea ese. Bueno, ya si nos metemos realmente en lo que es el proyecto en sí, bueno, pues nosotros, ya digo que el proyecto empezó hace ya más de 30 años, empezamos a trabajar cosas relacionadas con el olivar y creamos una serie de materiales. Esos materiales inicialmente estaban hechos solo por el profesorado, los llevamos a la primera feria de la ciencia de Sevilla, con un proyecto que se llamaba Acercándonos al Olivar. Y después, pues ya empezamos realmente a plantearnos que había que seguir haciendo cosas y que tendríamos que seguir creciendo y seguir haciendo que los materiales fueran, pues más elaborados realmente por los alumnos. Y todos esos son los proyectos que después fuimos haciendo, algunos muy lógicos, digamos, desde el punto de vista de lo que son los olivos, las aceitunas y demás, y otros ya un poquito más enrevesados, digamos. El primer proyecto que sirvió de puente entre las dos formas de trabajar fue el aceite de la época del Quijote, en el que ya empezaban los alumnos a trabajar cosas, pero bajo nuestra supervisión muy directa. Y el siguiente, ya a partir del cuarto proyecto de la cuarta feria, que en este caso era el cultivo del olivar, pues empezamos a trabajar de una forma totalmente distinta. Al principio del proyecto colgábamos, hacíamos una web web, en la que colgábamos una serie de informaciones necesarias para seguir, y eran los alumnos los que proponían las actividades, disponían de un tiempo para plantear si ellos querían desarrollar esas actividades o si lo dejaban a que lo desarrollaran otros compañeros, otro grupo de compañeros. Y así hemos ido haciendo el resto de los proyectos. A qué me corresponde, esas son las carátulas de los CDs que hacíamos con cada proyecto, que también están colgadas todas en la página web, el cultivo del olivo, la cintura de mesa, el oro líquido, aceite de oliva, este de aquí, el ciento y la madre de olivos, ya tocábamos temas un poquito más complejos, como la variedad de olivos, plantas de la familia de la jodiasia, evolución, mejora genética, así que temas ya mucho más complejos, porque todo esto estamos hablando de trabajar por proyecto con alumnos de cuarto de ESO y de primero de bachillerato. Así que realmente parece que muchas veces el trabajo por proyecto se reduce a edades más pequeñas. Llegó mi jubilación y lógicamente ya no puedo seguir trabajando con alumnos. Creamos, por una parte, me dediqué a cosas varias, charlas y cosas por el estilo. Por otro lado, este sería una especie de almacén digital en el que se pueden ver las cosas que realmente tenemos en el almacén, a disposición, como dije ya antes, de todo el que quiera. Y junto con otra serie de compañeros entramos en crear un stand de jubilados, se llama La Ciencia No se Jubila, por el que participamos en la Feria de la Ciencia de Sevilla. El objetivo en esta segunda etapa no es como antes, en realidad el trabajo por proyecto con los alumnos, sino que es un poco el hacer cosas para poner la disposición del resto de los compañeros que sí siguen con los alumnos. Como son, pues desarrollar técnicas simples para poder hacer sin apenas medio, como normalmente, por desgracia, existen en los centros y demás. En este año, aquí, pues tenemos algunas imágenes de algo que también justifica un poco el título. En el título hablaba de infantil hasta bachillerato. En esta última etapa, pues una de las cosas que también estamos haciendo es colaborando con centros, donde niños pequeños, infantil o de primaria, pues están trabajando por proyecto del tema del olivar, que es un tema muy, lógicamente, aquí en Andalucía, bastante utilizado. Y poco más, es decir, que yo simplemente, si alguien se anima, pues se ponga en contacto conmigo, en el que se viene el correo electrónico y le podremos ayudar en lo que sea necesario. También tenemos, como decimos, también hay material audiovisual de todas las páginas web. La página web, creo que la siguiente diapositiva es despedida, estar aquí, si en esta sí sale. Mi correo electrónico, el nombre, olivar y escuela, ahí pues, pon ee.e, novedades. Realmente se puede entrar en una dirección más corta, lo que pasa es que he tenido un ataque de un hacker y la dirección.